Llega a San Miguel del Monte Yuyo Gonzalo Con su gira nacional Soy Aquel que sabe que hay un camino para seguir y llegar Zambita y de ser Presentando sus nuevas canciones Sábado 11 de Abril Club Val Libertad 1300 Anticipadas Llamando al 222 654 1930 Yuyo Gonzalo Liga Nacional 2020 Producción General Yuyo Records